¿No te gusta la grasita que acumulas en tu espalda? ¿Verdad? Pues ponle remedio y haz conmigo estos 5 sencillos ejercicios. Cada uno te dará 30 segundos y de la rutina completa haremos 3 series. Busca un palo de escoba que tengas en casa y ¡vamos allá! 1. Comenzamos la rutina. Primer ejercicio. Colocamos el palo encima de la cabeza, brazos estirados y lo bajamos y lo subimos. ¡Vamos allá! Sube el palo hasta los hombros. Hazlo a mi ritmo. Siente cómo trabaja tu espalda. 3, 2, 1. ¡Muy bien! 2. Segundo ejercicio. En la misma posición. Bajamos el palo hasta la cintura. ¡Vamos allá! Venga, hasta la cintura y arriba. El palo pegado a la espalda. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Tercer ejercicio. En la misma posición. Hacemos un círculo muy grande. ¡Vamos allá! 3, 2, 1. ¡Vamos allá! ¡Muy bien! Cuarto ejercicio. Colocamos el palo a la altura de los hombros y lo llevamos de lado a lado. ¡Vamos allá! Estira bien tus brazos. Parece sencillo, pero debe molestar un poco. Hazlo a mi ritmo. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Ya deberías sentirlo un poquito en tu espalda. Vamos con la segunda serie. Primer ejercicio. Colocamos el palo encima de la cabeza. Brazos estirados. Y lo bajamos y lo subimos. ¡Vamos allá! Sube el palo hasta los hombros. 1, 2, 1. ¡Muy bien! Hazlo a mi ritmo. Siente cómo trabaja tu espalda. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Segundo ejercicio. En la misma posición. Bajamos el palo hasta la cintura. ¡Vamos allá! Venga, hasta la cintura. Y arriba. El palo pegado a la espalda. Subir, estira tus brazos. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Tercer ejercicio. En la misma posición. Hacemos un círculo muy grande. ¡Vamos allá! Venga conmigo. Haz el círculo con tus brazos. Estíralos arriba. Cuando giran abajo. Siente que haces un círculo muy grande. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Cuarto ejercicio. Colocamos el palo a la altura de los hombros. Y lo llevamos de lado a lado. ¡Vamos allá! Estira bien tus brazos. Parece sencillo, pero debe molestar un poco. Hazlo a mi ritmo. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Seguimos trabajando en la espalda. Tercera serie. Primer ejercicio. Colocamos el palo encima de la cabeza. Brazos estirados. Y lo bajamos y lo subimos. ¡Vamos allá! Sube el palo hasta los hombros. Sube el palo hasta los hombros. Hazlo a mi ritmo. Siente cómo trabaja tu espalda. Tres, 2, 1. ¡Muy bien! Segundo ejercicio. En la misma posición. Bajamos el palo hasta la cintura. ¡Vamos allá! Venga, hasta la cintura. ¡Y arriba! El palo pegado a la espalda. Al subir, estira tus brazos. Tres, 2, 1. ¡Muy bien! Hacer ejercicio. En la misma posición. Hacemos un círculo muy grande. ¡Vamos allá! Venga, conmigo. Haz el círculo con tus brazos. Estíralos arriba. Cuando giran abajo. Siente que haces un círculo muy grande. Tres, 2, 1. ¡Muy bien! Cuarto ejercicio. Colocamos el palo a la altura de los hombros. Y lo llevamos de lado a lado. ¡Vamos allá! Estira bien tus brazos. Parece sencillo, pero debe molestar un poco. ¡Vamos allá! Hazlo a mi ritmo. Tres, 2, 1. ¡Muy bien! Enhorabuena por haber trabajado tu espalda conmigo. Ahora, completa tu entrenamiento con nuestro calendario mensual. La mejor manera de que estés en forma en todo tu cuerpo. Consíguelo entrando en fanfit.com barra calendario. Además de entrenar, ¿te gustaría comer mejor? No sé si sabes que también tengo un plan de alimentación con recetas más ricas y fáciles para que comas saludable cada día. Incluye desayuno, comida y cena. Será tu guía perfecta para comer bien y no engordar. Entra en fanfit.com barra recetas y consigue el tuyo. Ahora, clica en las ventanas para seguir entrenando. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Compártelo en tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y suscríbete a mi canal para recibir más rutinas. ¡Gracias!